Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos con Espacio Deportivo. Pues nos comentan que los cuervos de Baltimore arriban esta tarde de lunes a Nueva Orleans. Los 49 ya están desde ayer allá y en fútbol picante Tigres, Tijuana y Cruz Azul son los únicos equipos que no han perdido en lo que va del torneo. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Ángel Lópolis en Plaza Dorada. Ahora vámonos a la nota del día. Bueno, vámonos precisamente, ¿cuál es la nota del día este, hoy precisamente este lunes? Sin duda, bueno, lo que le ocurrió al Puebla de la Franja el fin de semana. Pero no es la nota del día, es la tragedia del día. La tragedia sí lo trae. Pero yo diría que es la tragedia de hace dos días. El fin de semana. La tragedia del día. Oye, la nota del día. Bueno, está bien. Es la tragedia de hace dos días. Lo que, lo que, lo que, digo la tragedia porque el Puebla iba en un ascendente. Las expectativas que ha creado Manolo Lapuente al llegar a Puebla fueron muchas y son muchas. Y la gente está muy ilusionada, ¿no? No sé por qué, ya pensábamos que le íbamos a poder ganar al Cruz Azul, que era bien difícil. No te digo que no se le podía ganar al Cruz Azul, pero era bien difícil, ¿no? Jugamos un primer tiempo aceptable. Inclusive, creo que dominamos al Cruz Azul en muchos tiempos. Fallamos, como siempre hemos estado fallando, ¿verdad? Y después nos hacen un gol, un descuido terrorífico de la defensa, que entró solito y el remate de... Del Chaco. Del Chaco, que es un jugadorazo, ¿no? Y el segundo gol, que para mí fue el que acabó con las expectativas del Puebla, que fue un error terrible del portero, ¿verdad? Porque soltó la pelota y vino todo lo que todos sabemos, que según tengo entendido dicen que no era penalti y que ya estaba fuera de tiempo. Es que, bueno, pero es que el penal, el penal en un partido de fútbol se marca si hay intención, la regla te dice si hay intención de cometer la falta. Aquí en primera instancia no existe una intención. Y vamos a que esto es ya una apreciación del árbitro. No hay intención porque el monstruo sale por un balón. Si hay intención. No, espérame, espérame. Es que todavía no acabo. Ya me estás diciendo que... A ver, a ver. El monstruo sale por aire para quedarse con un balón. Y la tira. Se le queda, se le cae. Él intenta ir por el balón y se lleva a Dimayuga. Al llevarse a Dimayuga, Dimayuga hace chusa y se lleva al jugador de Cruz Azul. Aunque Dimayuga se ve como que abraza las piernas. No hay una intención directa si no es una jugada de rebote, una repercusión. Acuérdate que de buenas intenciones está lleno el infierno. Sí, pero lo que pasa es que mira... No se puede también. Sí, lo que pasa es que también los árbitros, ojalá que estemos de acuerdo en que muchas ocasiones te destantean mucho por cómo marcan. Hay ocasiones en que una tarjeta amarilla te la zampan porque le dices, oye, árbitro, no fue la jugada así, amarilla. Y pasa otro jugador en otra jugada, te da un codazo, te da una patada y ni siquiera amonesta. Pero estás de acuerdo en que los árbitros marcan diferente a los equipos grandes que a los equipos... Sí, que ante la duda un equipo chico lo acuchillan un poco más que un... Oye, ahí está la jugada precisamente. ¿Qué discuten del penal? No, nada. Es un 4-0 clarísimo. No, no, nada. No, 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 clarísimo. No tiene defensa. El marcador es contundente, pero no es lo que te indica el 4-0. Ahí está la jugada. Perdón, Beto. Las jugadas que estoy viendo de los goles de Cruz Azul. Es la jugada del penal, ¿verdad? Sí, ese fue el penal. No hay intención, la toma no nos ayuda mucho. Si no hay intención, en una jugada donde el monstruo empuja a su compañero... Déjame hablar ahora a mí. El monstruo brinca tratando de quedarse por el balón. Lo empuja a Dimayuga y Dimayuga se va sobre el otro jugador. Si en eso no hay intención, entonces ¿en dónde está la intención? Si el monstruo hubiera hecho por la pelota... Pero el monstruo avienta... Ah, no, sí, pero aventando a su compañero para que tire al otro jugador. Pero hay una cosa que es terrorífico, ¿eh? Ustedes vean los goles del Puebla y en muchísimos goles del Puebla, la mayoría de los goles del Puebla, tiene que ver el monstruo. Eso es lo que... En los goles de Cruz Azul, sí. Y eso es... No, en los goles de la campaña. Ah, los que le meten al Puebla. Los que le han metido al Puebla. O sea, tiene que ver el monstruo. Y no es por estar contra el Chavo. Pero ya pasaron sus mejores tiempos. Las otras jugadas de los goles de Cruz Azul, magníficas, ¿no? Excelente triangulación, toques de primera intención. La verdad es que no sé eso de dominar el primer tiempo, pero a mí me parece que el marcador sí refleja lo que se ve en el terreno de juego. Sí, pasaron. Refleja porque supieron aprovechar sus oportunidades. ¿Qué triangulación de primera intención? Yo quisiera ver a uno del Puebla triangular de esa manera. Es para después de ese gol ya ponerte a llorar. Sí, que te los hagan por el centro. Sí. Dos goles te los hicieron por el centro. Eso habla de que tu marca no es la adecuada, no es la correcta. Agrégale el del Toluca, ¿no? Sí, o sea. Que es una jugada también que va triangulando por el centro. Yo coincido con don Emilio, perdón Beto, a mí me parece, y vamos allá, vamos a dejar discutir si eso no es penal. Es una jugada en donde hay dos defensas y sale el monstruo Álvarez. Ahora tú decías, Miguel, ¿por qué estamos discutiendo si eso no es penal? Es el minuto 47 de la primera parte. Estás perdiendo 1-0. Te vas a ir al descanso con la posibilidad de replantear qué podías hacer al segundo tiempo. No te vas con un 3-0 ni un 4-0. No, lo que voy a discutir del penal es que a mí me parece muy claro. O sea, para mí ni siquiera hay margen de discusión. Te vas con 1-0 y viene esta jugada desafortunada en donde surge, más allá si eso falta o no, luego nos peleamos, surge de que no puedes sujetar una pelota al monstruo. Y ahí se deriva. Surge de un error del portero. Ese es el problema. Ese es el origen de esa jugada. Porque si el portero sale, no la puede agarrar, le da un cuñetazo, la saca, se acaba. Ahora. Y además no. Pero la jugada no está brincando alguien de Cruz Azul, le están brincando dos del Puebla más el monstruo. Ahora, Pablito, ¿por qué ese afán de los arqueros luego de complicarse la vida cuando saben que no son firmes de manos para quedarse con los balones? Si sabes que tienes ese problema, ¿por qué no darle el puñetazo al balón y mandarlo para la banda? Ya, se acabó. Digo, te quitas de problemas. Y ahí se hubiera acabado el primer tiempo. Claro. Vamos a escuchar. Se oye bien fácil. No, pero lo que pasa, Miguel, es lo siguiente. Yo no satanizaría al monstruo, Álvarez. No, no es que se oiga muy fácil. Lo que pasa es que muy pocos arqueros en un partido de fútbol ve cuántos arqueros las jugadas comprometidas sensuarias despejan de puños. Pues sí, de acuerdo. Muy pocos, todos tratan de quedarse con ellos. De acuerdo, pero ¿por qué no analizamos por qué le entraron tan fácil al Puebla por el centro? Ahí también hay un montón de culpables. Vamos a ver qué dice Manolo Lapuente. No, al contrario. Nos quedó muy cerca de poner los pies en la tierra. O sea, todo sirve, todo ayuda y todo lo que pasa conviene. Así es como yo veo las cosas. Hubo detalles que tenemos que trabajar, que tenemos que ver, que observar. Este, cuando estaba el partido parejo, hubo errores ahí que hay que ver, hay que analizarlo. Fue lo que les dije a los muchachos, calma. Tenemos que volver a lo nuestro, poner los pies en la tierra, saber en dónde estamos. Estamos peleando el descenso y no, no, no. A lo mejor lo que nos pasó es que nos volamos nada más. Hay que verlo. Pero eso hay que verlo con ellos, como les dije. Muy bien, ahí están las palabras. Yo creo que tiene mucha razón. Y lo que él dice, nos volamos de más. Yo creo que nos volamos de más. Todos. Todos. Es que lo que Manolo dice, pocos técnicos los han dicho. O lo reconocen. Estamos peleando el descenso. Y estamos peleando el descenso. Todos siempre, siempre los técnicos que viven, los anteriores, en la fatídica directiva anterior, vamos a calificar. Estamos peleando la liguilla. No, señores. El Puebla está peleando el descenso. Sí, esa es una realidad. Es una realidad, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Tenemos mucho de qué seguir platicando en relación a este tema. Todavía nos falta escuchar a otros protagonistas y todavía nos falta ver el color que nos presentó precisamente nuestro compañero Ernesto Romero. Regresamos con ellos. Es muy breve la pausa. Participe con nosotros. Nos interesa su punto de vista dos treinta y dos ochenta cero cero y la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes.